¿Qué cosa es esto mami? ¿Quién te dijo a ti que tú tienes que hacer ejercicio mi vida? Si mira lo linda y lo hermosa que tú estás, ¿quién fue el que te engañó de esa manera? Si tú te ves súper rica, espectacular, Dios mío, dame una oportunidad de estar contigo y... Que yo tengo otro marido, que yo tengo otro marido, aléjate de mí, no te quiero ni como amigo. Déjala que siga, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando. Mira para eso mami, que rica tú estás vieja, si te cojo vas a soltar más humo que tú vos capes, ¿me oíste? Abusadora. Ay, cosas ricas, vieja. Dios mío. Mira para esto, huele a L'Oreal, se ve que en esa cabeza nunca cae un piojo. Dios mío. Anoche me acordé pensando en ti, si te tuviera fue un hombre muy feliz. Ay, Dios mío, pero ¿por qué tú me haces estas cosas? A ti lo que te duele, que ya no te hago caso, que ya no te miro. Mamita, no seas tan mala, déjame contigo para la cama. A ver mamita, espérate un momentito, corazón, ¿quieres que te ayude? Déjame ayudarte, bebé, déjame ayudarte. Quiero que sepa, quiero que sepa que con ese maletero... Yo te la doy, te la doy, te la doy, te la doy. Yo te la doy porque te cabe tu bajadita. Yo quisiera saber, ¿cuál es el lío tuyo conmigo? Pareces una aladilla eléctrica en un culo mojado. ¿De verdad que tú no me vas a dejar tranquila? Es que me tienes loco, mami. ¿No te das cuenta que...? Cuando yo te vi, a mí se me paró. Atrévete, atrévete nada más a estar conmigo, que te voy a dar más lengua que un gato en un plato de leche. Ok, mijo, voy a complacerte, pero tenemos que protegernos. ¿Tú tienes condón ahí? Por supuesto, mamita, yo siempre la llevo, yo siempre estoy preparado. Mmm, ok, vamos a ver si es verdad, te espero adentro, vamos. Oye, chula, ¿pero vas a dejar esto abierto? A ver, a ver, tranquila, camina, que buen camino. Ahora, ¿dónde yo consigo un condón? ¿Dónde yo consigo un gorrito? En esta oportunidad yo no puedo perderla, porque tanto trabajo que yo he pasado para comerme el bombón ese. Olvídate de eso. Yo voy para adentro a comer carne y después veré qué se me ocurre. Bueno, ¿qué papi? ¿Traiste protección? Tranquila, mami, que los condones que tengo aquí son de 2028. Son los transparentes y que no se sienten, así que vamos a darle candela a jarro. Vamos a darle candela a jarro. Mejito, apretaste, lo que metiste fue lo que metiste. Y el condón, divino. ¿Te parece que no tenías nada puesto? Por supuesto que no tenías nada puesto, mami. ¿No te has dado cuenta que le cogí barso? Así que si te da la gana, a eso que te va a salir ahí, a los nueve meses, le pones Mandy Junior, ¿ok? Mandy Junior. Ah, no, pero espérate, espérate, tranquilito, papi. Si te da la gana, a eso que te va a salir ahí, a los nueve días, le pones gonorrea. ¡Gonorrea! Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu rock solo fue conocerme. Pero ¿será posible que yo me encuentre contigo en todas partes? En todas partes. Yo quisiera saber cuál es el lío tuyo conmigo. Pareces una ladrilla... ¿Cuál es el lío tuyo conmigo, chicos? Pareces una ladilla en un culo eléctrico. Una ladrilla eléctrica en un culo. Cuando decimos play, empiezan a cantar las chicharras. Y a pasar los aviones. Se callaron, se callaron ahora. Tres, al mismo tiempo. Estamos peor que la mujer de los gallos. Ay, cosas ricas, viejas. Dios mío. Mira para esto, huele a L'Oreal. Se ve que en esa cabeza nunca cae un piojo. Dios mío. ¿Será posible? ¡Mongo!